Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y... ostras, pensaba que había dicho otro nombre de otro juego Bueno, el caso, estamos en Pixel Gun y vamos a jugar con una nueva arma Y chicos, esta arma me la habéis pedido mucha gente, todo el tiempo Yo he leído comentarios, Enrique prueba la Reflector Y yo pensando, pero que Reflector, que arma es esa, vale? Y cuando he venido aquí a la story y he buscado la Reflector, vale? He visto que era esta y he pensado, ah, vale, ahora lo entiendo todo O sea, hay mucha gente chicos, que juega con esta arma, que se le da muy bien jugar, a mi se me da muy mal jugar con esta arma Y me da mucho coraje cuando la gente me mata con esta arma, tío, os lo juro, eh? Así que voy a jugar ahora con esta arma de aquí, que es la hermana gemela de la de arriba que acabáis de ver, vale? Así que nada, voy a probarla, vamos a jugar con ella, es un disparo, no? Es un arma de un solo disparo, mata a la gente casi de un disparo seguramente, no? Tiene láser, rebota y tiro asesino, vale? Bueno, pues vamos a comprarla y vamos a probarla, a ver por qué la gente me dice que la pruebe Seguramente la gente me lo dice porque a la gente que me lo dice se le da muy bien jugar con ella Porque yo he visto a un chaval que juega muy bien hace tiempo, que me quedé flipado Dije, pero quién es ese chico? Bueno, sería un chaval random, normal y corriente, pero juega muy bien, vale? Entonces, yo creo que es un arma de pasillo, ahora diréis, Enrique, ¿por qué la vas a probar en la piscina? Joder, porque primero quiero ver cómo se juega con la arma, tío No quiero irme a una, un... Hostia, qué bonita es, mamma mía Qué bonita es esta arma Pero qué me cuenta, chaval Espete un momento que es súper bonita, eh Mira, que mata a la primera, eh Cuidadito, cuidadito con la potencia, claro Pero tienes que darle a la gente Esa es la gran gracia, que aunque mate a la primera Tampoco te vayas a pensar tú que es fácil Aunque tiene rebote, eso está muy guay Bueno, pues ya sé por qué me decíais Que la jugara está muy guay Nada más jugarla, creo que me gusta, eh Ajá, me gusta mucho, tío Pero bueno, me gusta mucho porque igual es la piscina Que son sitios pequeñitos Igual me voy a un sitio súper grande y me cabreo un montón No se sabe, ¿vale? Joder, tío, es complicadísima, eh Pero me mola, me mola, me mola O sea, lo que creo que es lo que más me gusta es el aspecto A ver, qué bonita es ¡Hala, hala, hala! Qué bonita es, ¿no? Me mola Pues nada, chicos Por cierto, ya sabéis Evidentemente no tengo que decirlo Pero lo voy a decir, ¿vale? Darle muchos likes a este vídeo Si queréis el versus ¿Vale? ¿Sabéis a lo que me refiero, no, chicos? Que yo juegue con esta arma Y con su hermana Su hermana Eh... Antigua, ¿vale? Que hay una Una versión de esta arma Que es casi igual Pero un poquito distinta, ¿vale? Y si queréis Pues Hacemos el versus Bueno, si queréis Yo lo voy a hacer igualmente Porque me gusta mucho hacer los versus Comparar las armas Cuál es mejor Cuál es peor Cuál os gusta más de aspecto Cuál creéis que es mejor Para vosotros Eh... Y todo eso, ¿vale? Así que Bueno, pues Me gusta Así que lo voy a hacer Pero claro Votad mucho este vídeo Y así lo tendréis Hoy mismo O sea, esa es la gracia Si lo queréis hoy O dentro de tres días O sea, ya sabéis, ¿vale, chicos? Y bueno Hemos terminado la partida Y he quedado horriblemente mal Porque la partida Ya estaba comenzada, ¿vale? Entonces, claro Al estar comenzada Se nos ha dado bastante mal Oye, tío ¿A quién mapa voy? ¿Queréis que vaya un mapa grande, no? Para probarla Si yo os entiendo Pues vamos a ir entonces A un mapa Que tenga un poco de pasillo Pero que sea por equipos Algo distinto Como la Casa Blanca Vamos a probarla ahí Y nada Vamos a ver qué tal está Si entra gente Por supuesto Vale, de momento Hay cuatro personas, ¿vale? Somos dos O sea, cuatro personas Dos contra dos, ¿vale? No me mola dos contra dos Quiero tres Y cuatro Y más gente Por favor, entrad Más, más Es que, tío Da un gusto Entrar en una partida, ¿vale? Y que esté completamente llena Pero hasta el máximo Y que quede en tres minutos cincuenta Como tiene que ser, tío Eso es maravilloso Muy pocas veces me ocurre en este juego Y no me gusta, ¿eh? Uy Uy ¿Veis? No se me da No se me da nada bien Si tengo que disparar así En plan Soy un poco paquetillo, ¿vale? Ya sé que me estáis viendo Que estoy dando a la gente Pero eso no tiene nada que ver, hombre Eso es suerte Pero bueno No me gustan mucho estas armas Porque se me dan mal, ¿vale, chicos? Pero yo entiendo que a vosotros os guste Y esté chula, ¿vale? Así que, bueno A ver, hay gente que entra por aquí Aquí está, aquí está Este chavalín Que me ha matado igualmente Con el arma esa Lo que sí que tengo que reconocer Es que esta arma es muy bonita, ¿eh, chicos? Fijaos el negro Con el amarillo El toque que le da tan chulo, tío Está muy guay Así Pero, tío, ¿quién ha matado a ese? Si yo no le he disparado ¿Le he disparado yo? Es que no me he dado cuenta, ¿eh, chicos? No me ha dado ni cuenta yo Si le he disparado, ¿eh? Creo que no, ¿no? Ha sido mi Fénix Que lo ha reventado Mira, por aquí Entra gente A la que yo podría ¿Veis? Darle Mi Fénix es el que se está cargando De ayudarme a matarla, ¿vale? Pero bueno A ver Vamos por aquí Este es el último vídeo Que grabo hoy, chicos Es el de mañana Es que no sé ni lo que estoy grabando Ahora mismo O sea, es decir No me entero ni cuando grabo los vídeos Tengo un lío bastante grande, ¿vale? Mira Os voy a contar una cosilla Cuando Tenía solo un canal ¿Vale? Mi canal principal Que es el canal que estáis viendo ahora mismo Oye, ¿por qué no tengo esto? Aquí El canal que estáis viendo ahora mismo, chicos Cuando yo no tenía un canal Pues Era todo muy fácil, ¿vale? Tú grababas tus tres vídeos diarios Y los subías al canal Pues perfecto Como todos los youtubers Pero tío Al tener dos canales Mamma mía El trabajo Y el liarme O sea, me lío mucho O sea, es muy complicado, ¿vale? De hecho He tenido que hacerme Un horario Escrito En una servilleta De mi casa Y lo he colgado En la Lo he colgado en la En el cristal, ¿vale? Súper chapucero Pero simplemente es para recordarme De cuándo tengo que hacer las cosas Porque Como no estoy acostumbrado Tengo que ponerme el horario De cuándo subo los vídeos De cada canal Y de cuándo Los tengo que grabar Y hacer un montón de cosas Tío, o sea Es mucho lío, ¿vale? Mucho más que Que sin más, ¿vale? O sea, pero bueno Pero está muy guay Me mola y así pues Y además Cuando en el canal secundario Vaya a utilizarlo Para otros juegos Pues igual Me divierto más Porque claro Así tendría en un canal Pixel Gun Que es lo que me gusta Y en otro Mira este Uy Y en otro, chicos Pues Otros juegos Que también me gustan mucho Y así podéis ver Dos contenidos diferentes Conmigo ¿Vale? Si os gusto yo como youtuber Si no os gusto Pues evidentemente no Vale, vamos a ver Saltamos Nos metemos por la puerta Y este chaval Uy Boom Boom No muerto Lul Vale, 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 vale Me está molando el arma, tío Me está gustando Pero es un arma de pasillo Ya lo digo yo O sea ¿Os acordáis que hace poco Subimos armas de pasillos? Bueno, pues esta Esta arma, chicos También es de pasillo Al menos para mí ¿Vale? Como yo la utilizo Pero bueno Pues eso Que desde que tengo el canal secundario Es bastante más complicado Y tengo que hacerme horarios raros Pero bueno Yo sé que puedo con ello ¿Sabéis por qué sé que puedo? Porque cuando también subía Tres vídeos diarios Que yo al principio subía un vídeo Cuando empecé a subir dos vídeos diarios Y luego tres Yo recuerdo Que también me costaba un montón Al principio Me costaba grabar Decía Uy Me cansaba un montón la voz Me dolía un poquito la garganta La espalda me dolía un montón Porque yo cuando grabo, chicos Me pongo aquí en la cama Y tengo que ponerme así Con los brazos así En plan Con el teléfono cogiéndolo Y jugando Eso es complicado Porque te puedes hacer daño a la espalda ¿Vale? Entonces Yo recuerdo ¿Vale? Que Que cuando yo tenía que grabar Tres vídeos diarios Me cansaba Pero cuando pasaron Un mes y pico o dos Enseguida me acostumbré Y ya Tres vídeos no era nada Era una tontería O sea Lo grababa enseguida Y ahora me está pasando lo mismo Está muy complicado Me duele no sé qué Me duele la garganta Me duele no sé qué Pero luego Cuando pase un tiempo Ya me acostumbraré Y poder grabar cinco vídeos Perfectamente Así que No hay problema Todo perfecto Oye Me he metido en este mapa Porque hace tiempo que no me meto Es muy bonito, tío Tenemos Es que este mapa No sé si os fijáis Pero tenemos La tierra De Minecraft En el propio mapa, tío Eso es Minecraft Es la tierra cuadrada Y la luna Del mod De cuando vas con De cuando vas a la luna Con el mod de Minecraft, tío Me mola un huevo Que ya me acuerdo yo De que un día fue la luna Y me quedé flipando Hace muchísimo tiempo yo solo En plan jugando No lo grabé ni nada Era en plan Mi aventura de Minecraft Cuando hace ya años de eso Vamos a ver Paramos a este en la cabeza Y avanzamos hacia la peña Pues eso, chicos Que me acostumbraré Es sencillo, ¿vale? Pasa que, claro No estoy nada acostumbrado al principio Son cinco vídeos Y con Con cinco horarios diferentes Y si quiero salir a la calle Son siete vídeos Porque tengo que dejar preparados Para el día siguiente Pero bueno Y lo más gracioso de todo Es que la historia es épica, chicos Porque lo más gracioso Es que yo ni siquiera Abri el canal secundario Porque yo lo quisiera abrir O sea Ya sabéis lo que ocurrió, ¿no? O sea, fue épico, tío O sea, yo pensaba Que me habían quitado el canal Porque había ocurrido un error Y yo pensaba Que ya no lo iba a recuperar Y digo, bueno, pues nada Me abro otro Y seguimos con Pixel Gun Dándole cañita Y no me voy a rendir Porque yo no me rindo Ni de suerte, ¿vale? Pero Resulta que va Y me lo dan otra vez Y me quedé como Joder, ¿y ahora qué hago? Si tengo dos En el secundario me ve muchísima gente Y le encantan los vídeos Y ahora el primero también O sea Es una Madre mía Me quedé flipando, tío Pero bueno Vamos a darle cañita Y ya está A ver, este chaval De aquí Que me está disparando con láseres Ah, vale Porque tiene también Tiene el guardián ¿Os imagináis que le doy a alguien Desde aquí? Mira, mira, mira Mira, mira A ver, a ver, a ver Uy ¡Hostia, me caigo! ¿Qué ha pasado? Que me he caído de la plataforma Vale, pues eso, chicos Ah, no tiene atravesar muro Ya me he fijado bien Solo tiene rebotar, vale Eso no está mal Oye Luego igual en el canal Hostia Hoy me ha ocurrido una cosa Bastante épica, eh Y no os lo he contado Venga, os lo cuento rapidito Vale, chicos Hoy he ido con mi amigo Hemos salido al centro comercial No voy a decir cuál Porque ya me ha ocurrido Que he subido una fotografía Y los suscriptores me han dicho Enrique, sé dónde estás No sé qué Y digo, ostras Que me han reconocido Así que, bueno El caso es que He ido al centro comercial Y a mi amigo se iba a comprar ropa Y yo, pues, iba tranquilamente Como si nada Siempre vamos caminando, vale Porque me gusta ir caminando No me gusta el autobús Entonces Ha ocurrido una cosa súper épica Había un furgón de policía Vale Parado Y había unos chavales en la pared En plan, como que la policía los ha parado Para registrarlos, vale Un registro normal y corriente Eso suele ocurrir de vez en cuando Y digo, ostras, qué fuerte Y sabéis lo que ha pasado Que nos dice el policía Nos enfoca con la linterna Y nos dice los policías ¿Os podéis poner ahí, por favor? O sea, en la pared Y me he quedado como Ostras, si yo nunca he hecho nada malo De hecho A esa gente lo estarían parando Por si han tomado Alguna droga O algo, ¿no? O algo Y yo ni siquiera he fumado mi vida Ni he probado alcohol Imaginaos Entonces Nos hemos quedado ahí tranquilamente Y el policía Nos ha dicho si teníamos algo O no sé qué Yo le he enseñado el teléfono Que solo tenía el móvil No tenía nada más Y ya está Nos han registrado como a todo el mundo Y nos han dicho que nos podemos ir Y ya está Y nos hemos ido Y los demás chavales Nos han podido ir Seguramente porque le habrán pillado cosas A nosotros no nos han pillado nada Porque yo nunca llevo nada malo Así que Pero bueno Una anécdota más Que nos ha ocurrido Chicos Vamos a dejar el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Chao, chao